Más de 500 deportistas entraron en competencia en los segundos juegos tradicionales indígenas del Valle Invencible. Danzas y coloridas expresiones artísticas propias de cada cultura dieron inicio a los juegos junto con la entrega de uniformes a los 506 participantes quienes están representando a 28 municipios y 7 pueblos indígenas. Nos sentimos motivados, felices, estamos muy contentos, los niños que hemos traído se han preparado con anticipación y están pues muy comprometidos y con mucha entrega ante estos juegos departamentales. Los muchachos que vienen conmigo van a representar fútbol, natación y lucha libre. A la doctora Clara Luz Roldán que siempre se ha comprometido con todas estas causas de las comunidades indígenas, con todos estos compromisos que ella hace, hoy vemos que se puede concretar y le agradecemos muchísimo en nombre de todas las comunidades indígenas del Valle del Cauca. Acompañando la inauguración de la segunda versión de los juegos departamentales indígenas Valle Invencible, un compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán con las 7 comunidades indígenas de los 28 municipios de nuestro Valle Invencible. Damos inicio con un partido de fútbol representando a las dos comunidades, Antiva y Orivac, y tendremos aquí competencias de deportes convencionales como fútbol, natación y atletismo, pero además fortaleciendo también sus deportes tradicionales como lo son lanzas, tiro con arco, lucha y bodoquera. Esto con el fin siempre de poder generar esos espacios para el esparcimiento, pero también para el deporte y la sana convivencia de nuestras poblaciones indígenas. Un compromiso de este gobierno invencible, porque siempre va hacia adelante.